Hola, consultorio médico presenta. Adrenolegodistrofia. La adrenolegodistrofia es un tipo de afección hereditaria, genética, que daña la membrana, vaina de mielina, que aísla las células nerviosas del cerebro. En la adrenolegodistrofia, el cuerpo no puede descomponer los ácidos grasos de cadena muy larga, lo que hace que estos se acumulen en el cerebro, el sistema nervioso y la glándula suprarrenal. El tipo más común de adrenolegodistrofia es la adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X, causada por un defecto genético en el cromosoma X. La adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X afecta con mayor intensidad a los hombres que a las mujeres, que son portadoras de la enfermedad. Formas de adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X. Adrenolegodistrofia de aparición en la infancia. Esta forma de adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X se produce generalmente entre los 4 y 10 años de edad. La materia blanca del cerebro se daña progresivamente, legodistrofia, y los síntomas empeoran con el paso del tiempo. Si no se diagnostica a tiempo, la adrenolegodistrofia de aparición en la infancia puede provocar la muerte en un plazo de 5 a 10 años. Enfermedad de Addison. Las glándulas productoras de hormonas, glándulas suprarrenales, a menudo no producen suficientes esteroides, insuficiencia suprarrenal, en las personas que tienen adrenolegodistrofia, lo que causa una forma de adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X conocida como enfermedad de Addison. Adrenomieloneuropatía. Esta forma de adrenolegodistrofia ligada al cromosoma X de aparición en la adultez es una forma menos fuerte y de progresión leta que causa síntomas como rigidez en la marcha y disfunción de la vejiga y el intestino. Las mujeres que son portadoras de adrenolegodistrofia pueden desarrollar una forma leve de adrenomieloneuropatía. Espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.